No se metía con nadie el muchacho. ¿Vivía solo este hombre? Sí, vivía solo, sí. El hijo se había ido a España y bueno, siempre lo veía ahí en el supermercado. Y no, dice que se ve que lo golpearon para robarle. Le incendiaron la casa, pobrecito. Sí, la verdad que... ¿Los vecinos intentaron socorrerlo? Sí, cuando vieron dice juego, fueron los vecinos y todo a socorrerlo. Sí, así que no sé, no sabemos quién fue, nada. Yo no vi mucho, no vi mucho y no sé mucho lo que pasó. Sí sé que hubo un incendio. Sí, es verdad. ¿Lo conocían a este hombre que falleció? Sí, lo vi, lo vi un par de veces, sí, lo vi. Era solo, él estaba solo siempre. ¿Están sorprendidos por lo que sucedió? Sí, sí, la verdad que sí, sí, porque él estuvo siempre solo, él me saludaba cuando él iba al mercado, nada más. ¿Cómo está el barrio en materia de seguridad? Malísima.